Desmitificando Así tendría que llamarse, si esto tuviera un título como un capítulo de una serie Desmitificar Filipenses capítulo 4, el libro de Efesios, perdón, la carta a los Efesios y la carta a los filipenses Tremendo material doctrinal, tremendo material de administración del Espíritu de Dios De edificación, de enseñanza, todo completo, ¿no? Pero Filipenses capítulo 4 contiene unos versículos que son muy populares Que tienen muy buena prensa, que tienen muy buena fama Versículos tales como, por ejemplo, versículo 13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Versículo 4 o 5 La paz de Dios te cubrirá y la paz de Dios que sobrepasa tu entendimiento, calmará tu corazón y tu pensamiento Versículo 9 Mi Dios pues, supera todo lo que falta conforme a sus riquezas en gloria Tomamos esos textos, tomamos esas declaraciones, nos movemos con esas declaraciones Y obviamente cuando actuamos en fe, las declaraciones se hacen carne y realidad en nuestra vida y vemos el resultado Pero los tres versículos son una consecuencia de un condicional previo Al cual no prestamos atención, al cual no miramos, al cual no declaramos, al cual no tomamos Filipenses capítulo 4, versículo 13 Termina diciendo todo lo puedo en Cristo que me fortalece Pero los versículos anteriores, si no recuerdo mal, del 10 en adelante, del 10 al 13 inclusive Hablan de la condición de Pablo, de las necesidades que tuvo que pasar De la crisis que tuvo que pasar De la miseria económica que tuvo que pasar Dice Pablo, sé vivir en abundancia y sé vivir en necesidad En todo y por todo estoy enseñado La necesidad le enseñó Y entonces ahora dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece ¿Qué es todo lo que puede? Superar esa crisis Ser enseñado Ser formado Y ser victorioso en el Señor ¿Estás pasando una crisis? Permitile que la crisis te enseñe Para que entonces puedas declarar con convicción y conciencia Todo lo puedo en Cristo que me fortalece Versículo 9 Mi Dios pues suplirá todo lo que les falta conforme a tus riquezas en gloria Es una consecuencia de un condicional previo Versículo 8 Que dice Por tanto hermanos, en esto piensen Todo lo que es bueno, todo lo que es puro, todo lo que es santo Si hay virtud alguna, si hay algo digno de alabanza En esto, y me olvido algo más En esto piensen Y pensar de esa manera entonces da como consecuencia Y mi Dios pues suplirá lo que le falta conforme a sus riquezas en gloria Tenés que pensar conforme al propósito de Dios Para ser suplido Tenés que pensar las cosas buenas de Dios Para ser saciado, para ser sostenido Tenés que quitar tu foco y tu mente de los conflictos y de la crisis Para poder realmente experimentar y disfrutar ¿Cómo se mueve esta calle? El suplir, el sostén de Dios El versículo 4 o 5 No estoy con la Biblia en la mano, entonces no recuerdo exactamente Y la paz de Dios Que sobrepasa todo entendimiento Lo que sigue Viene a raíz de versículos 1 al 3 Están siempre gozosos Están siempre alegres Están siempre felices Y entonces, estando alegres, gozosos, felices En el Señor, esperando en el Señor La paz de Dios La paz de Dios te va a cubrir Te va a sostener Te va a llenar Te va a dar descanso Consecuencia de condicionales ¿En qué posición estás? ¿En la consecuencia? ¿Pasaste por el condicional? Tomemos toda la enseñanza y toda la administración Para ser bendecido conforme al propósito del Señor Buen día Iglesia, Dios te bendiga Hoy viernes tenemos un día de mucho trabajo De mucha actividad Hoy estamos a la noche Saliendo a pegar los afiches Que declaran Florencio Varela Tierra de doble bendición Florencio Varela Tierra fructífera Efraín de Dios Vergel de Dios Dios te bendiga Nos encontramos a la noche